¡Muchido Baby! Para la hacha cargada, la hacha cargada se llama Luna Eostre y el set es el que ven a continuación. Tiene 1174 de daño raw, 55% de afinidad base y 450 de daño veneno. Y obviamente es una hacha cargada de impacto. Las habilidades del set son, bonus ataque nivel 7, bonus afinidad nivel 7, bonus críticos nivel 3, bonus punto débil nivel 3, tiempo de carga nivel 3, artillería nivel 3, bloqueo agresivo nivel 3, ataque nitro que viene con la armadura, anticalor que también viene con la armadura, poder latente también viene y bonus capacidad. Para mí este es el mejor set que pueden hacer para la hacha cargada de la Ration dorada. Vamos a revisar las habilidades. Estas son las clásicas habilidades que tiene un set de hacha cargada de impacto donde tratamos de aumentar mucho el ataque del arma. Bonus ataque nivel 7, bonus crítico, bonus punto débil, tiempo de carga, lo cierto que nos permite cargar los frascos más rápido, artillería que va a aumentar el daño de la explosión de la hacha cargada. Y bloqueo agresivo, una nueva habilidad que incorporaron en Ice Bomb que aumenta tu ataque si es que realizas un bloqueo perfecto, lo cual vas a realizar constantemente si eres experto en realizar los guard points o los puntos de guardia con la hacha cargada. En este caso aumenta el poder de ataque en un 15%, lo cual no es bajo, no es malo. 15% del set que trae 1114, estamos hablando de que es cerca de 200 más de daño de ataque. Por lo tanto es una habilidad muy buena para el set. Y bonus capacidad obviamente que va a aumentar la cantidad de frascos o los viales de la hacha cargada. Pasemos a revisar las joyitas del set. Tenemos en la luna Eostre dos joyas críticas. En la corona Kaiser una joya de ataque guardián, que nos da, nos aumenta en un punto el ataque y también nos da bloqueo agresivo. En la cota Damasco tenemos joya del experto más 4, joya cargadora y joya del experto. En los brazales Kaiser una joya de artillería más 4 y una joya almacén. En la faja de Kaiser tenemos joya de ataque guardián más joya ablandadora y joya de artillería. Y en la greva garuga tenemos joya de ataque guardián, joya ablandadora y joya crítica. Ahora bien, si ustedes no quieren la habilidad de bloqueo agresivo y prefieren guardia o guardia mejorada, también pueden utilizar esa habilidad. Pueden cambiar la joya de ataque, en este caso la joya de ataque guardián, por la joya de ataque... ¿A dónde estaba la joyita esa? La joya de ataque guardia 4. La pueden cambiar por esa y van a tener igual el aumento de ataque, pero en vez de bloqueo agresivo van a tener guardia mejorada. Podrían tener 3 niveles de guardia mejorada. Por lo tanto, si ustedes prefieren guardia mejorada en vez de bloqueo agresivo, pueden cambiar esas 3 joyas de ataque que están acá. Esas 3 por joya de ataque guardia. ¿Ok? Bueno chicos, espero que les haya gustado este set para la hacha cargada de la Ratiandorada. Nos vemos pronto acá en MasamuneTV con más set, más serie, con la Zephy en Iceborne, guías, tops, enciclopedia gigántica y crónicas del gremio y todo lo que ustedes ya conocen que hacemos acá en MasamuneTV. Cuídense, que estén muy bien. Bye bye. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!